¡¿Qué hace?! ¡No se meta en el coche! ¡Madre mía! ¡Madre mía este hombre! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Está loco! ¡Deja el coche! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, pero que se lo lleva! ¡Hostia! ¡Que se lo lleva! ¡Pero agárrese! ¡Agárrese! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Pero agárrese, hombre! ¡No se lo lleva! ¡Que se lo lleva la corriente! ¡Se lo lleva la corriente! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!